Buenas noches, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Es imposible que deje indiferente a alguien lo que ocurrió ayer en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Un atentado que además está focalizado en afectar fundamentalmente a jóvenes y también niños. En un concierto que tiene como figura principal precisamente a alguien que es seguida por este segmento de la población. Un ataque que además buscaba provocar la mayor cantidad de daño posible porque era a través de clavos, de tornillos, es decir, mucha metralla. Bueno, está el autodenominado Estado Islámico detrás de este atentado y por lo mismo vuelve a instalarse con mucha fuerza la preocupación. No solo en Gran Bretaña y en Europa, sino que en el resto del mundo también, sobre la existencia de este movimiento que pareciera ser muy difícil de poder atacar y de controlar. Por lo mismo, primero les queremos mostrar nuestra pregunta en nuestra fanpage en facebook.com barra 24horas.cl. Nos interesa muchísimo saber qué piensan ustedes sobre este punto. ¿Piensa que la oleada de inmigrantes es la responsable del aumento de la inseguridad en Europa? En estricto rigor, quien atacó es un inglés, pero es hijo de inmigrantes libios. Esta historia ha dado para un gran debate y discusión también en el Reino Unido y por lo mismo queremos conversar sobre este punto con nuestros invitados. ¿Cómo se le hace frente al autodenominado Estado Islámico? ¿Qué podría ocurrir en Gran Bretaña que en dos semanas más tiene elecciones generales? Bueno, vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos. Hay varios otros temas, sin embargo, que han marcado la pauta y que nosotros vamos a ir revisando a lo largo del horario prime en el canal de noticias de Chile. Aquí en Vía Pública y comenzando entonces este segmento en el canal 24horas en este día martes 23 de mayo del 2017. Son las 10 de la noche con 57 minutos y comenzamos con nuestros titulares. El derrame de parafina al río Mapocho obligó a cortar el agua en sectores de tres comunas de la zona oriente de la capital. El centro de esquí La Parva reconoce la responsabilidad en este vertimiento. Un incendio denudó el brutal hacinamiento en que vivían inmigrantes en el centro de Santiago. Más de 80 personas que subarrendaban piezas de una antigua casa lo perdieron todo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recortó la ayuda a Latinoamérica en su propuesta de presupuesto. Una historia que también vamos a revisar en los próximos minutos. Pero vamos con lo que está pasando a esta hora con algunos sectores de tres comunas del sector oriente de Santiago que, como decíamos, están enfrentando este corte de emergencia de agua potable después de que se detectara presencia de contaminación con parafina en el río Mapocho. Joaquín Aravena tiene los detalles. Con él conversamos. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Así es, un corte de agua repentino que tuvo que ser avisado sobre la hora por Aguas Sandinas a través de Twitter para todos los vecinos de Las Condes, Vitacura, también las comunas de Lobarnechea en específico. En un radio que comprende por el norte el sector de Raúl Lave, Monseñor Escribada de Balaguera y por el sur, Charles Hamilton. En el poniente, Tabancura. Y en el oriente, la avenida El Monte y también lo que tiene relación con el camino a Farellones. Una situación que absolutamente ha causado incomodidad en la gente, cierto malestar. Nosotros lo vimos cuando llegaron ellos a los distintos estanques que han sido dispuestos en estas tres comunas con mucho frío, también ya con un descenso importante en la temperatura. Pero ¿de dónde viene todo esto? Una contaminación en las aguas del río Mapocho que abastecen justamente a estas comunas, en sus plantas ahí de agua potable. Se registró una gran cantidad de parafina que vendría del sector de La Parva. En específico, el centro de esquí La Parva emitió un comunicado durante esta tarde, haciendo un mea culpa que se habrían realizado unos trabajos en las últimas dos semanas que habrían provocado una contaminación en específico en el estero El Manzanito que posteriormente desemboca en el río Mapocho. La información que se maneja y que está investigando también la policía de investigaciones a raíz de una denuncia que ya puso aguas andinas ante la policía civil es que se habrían vertido en las últimas horas alrededor de 15.000 litros de parafina. Esto a raíz de unos trabajos que se estaban realizando con maquinaria y la rotura de unas cañerías que abastecían de parafina precisamente al centro de esquí La Parva, que como sabemos ya está activo debido a la acumulación de nieve en la parte cordillerana de la región metropolitana. Una situación gravísima que se espera. Puede estar superada ya en las próximas horas, ojalá en las primeras horas de la mañana de este día miércoles. Pasamos a escuchar a continuación a la gente que nos comentó cómo estaba viviendo este proceso que también fueron testigos de esta agua contaminada en horas de la mañana de este día martes y también lo que nos dijo el personal de Aguas Andinas tras poner esta denuncia ante la PDI. En la mañana sale un olor malo, uno tomando agua ya encuentra el tiro el olor. ¿Qué olor sentió? Un olor a petróleo, a benzina, no sé qué cosa, pero mal el agua ya. Muy fuerte. Incluso yo me mandé un taco de agua y ahora ando con, no sé, ando con unos olores de guata, no sé, pero... Como si va a internet nosotros no sabía con petróleo, no sé cómo era la cosa. ¿Y le sentían algún olor extraño? Sí, había un olor, pero muy poco. O sea, los niños consumieron agua contaminada. Yo normalmente no tomo nunca agua más que agua del día, pero imagínate lo que significa que ella haya tomado agua durante todo el periodo del día, un agua contaminada. Ni avisaron este corte de agua. Entonces llegó el corte de agua, estamos sin agua de temprano, de temprano. Nosotros lamentamos no haber sido informados oportunamente, dado que este derrame se produjo 37 kilómetros de agua arriba de nuestras instalaciones, situación que habría permitido que nosotros tomáramos las medidas pertinentes sin afectar a nuestros clientes. Nosotros nos percatamos durante la mañana de hoy y en consecuencia que este derrame se habría producido el día de ayer. Bien, ya a esta hora de la noche nos acompaña acá en la Plaza San Enrique, en la comuna de Lo Arnechan, uno de los puntos que se ha dispuesto para abastecer de agua potable a la población que vive en este sector, el superintendente de servicios sanitarios, Rolando Bruna. Buenas noches, Rolando. Si nos pudiera contar básicamente la información que ustedes manejan sobre esta contaminación con parafina que habría afectado al río Mapote. A ver, desde el primer momento que se recibió un reclamo por parte de Aguas Andinas en su call center, los protocolos se activaron y nos avisaron a nosotros. Lo que hay que actuar aquí es bastante rápido para poder cortar el servicio de forma tal de que no siga llegando agua contaminada hasta las casas. Verificar la trazabilidad de si efectivamente está contaminado con un hidrocarburos o no. Y esa fue la decisión que se tomó para poder minimizar los impactos de las personas. Porque aquí la prioridad son las personas. Lo segundo, nuestro equipo se desplegó en todo el territorio para poder fiscalizar la distribución alternativa con los estanques que ustedes ven acá a nuestro lado. Y también camiones al jíde que van a empezar a entregar agua a la población cuando lo necesitan, cerca de sus casas. Y lo tercero es que nosotros estamos habiendo una investigación respecto de lo que ocurrió acá. Los antecedentes que nos están entregando y que efectivamente sí, aguas arriba, hay una contaminación de hidrocarburos que proviene específicamente del sector en donde se ubica el centro de esquí La Parva. Y tenemos también el comunicado a La Parva diciendo que hubo una afectación en sus instalaciones. Nos hemos coordinado también con la superintendencia de electricidad y combustible. Yo ya hablé con el superintendente. Ellos van a ir a hacer una fiscalización en esas horas, que es lo que ocurrió. También nos coordinamos en la tarde, en horas de la tarde, con la Seremia de Salud, porque también va a ir a hacer una fiscalización de cada una de las casas, a ver si hay trazas de hidrocarburos. Pero ahí también en el camino, donde está el río, hay zonas en donde efectivamente no hay servicio agotable por una empresa sanitaria concesionada, que son las que nosotros fiscalizamos directamente. Nuestra preocupación va a ser entonces la revisión completa de cómo se vaya lavando la red, cómo se vayan lavando los estanques para poder eliminar todas las trazas de hidrocarburos y después casa a casa para ver que eso esté en muy buenas condiciones para que se restablezca el servicio. Mañana sabremos por parte de Aguandina a qué hora va a poder restablecer el servicio. También hubo coordinación desde la Municipalidad de Los Arnechea, que nos avisó que parte de sus vecinos tenían algunas afectaciones y por lo mismo nos hemos desplegado rápidamente en todas las tres comunas para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo han visto la operación de emergencia hasta este minuto? Comprendiendo que se registró todo esto en una hora crítica, en que la gente básicamente estaba volviendo a su hogar. Sí, lamentablemente que estos casos que son de contaminación por parte de un tercero de las redes, es complejo, entonces la recomendación aquí en todos los casos es cortar el agua para evitar que se siga contaminando la red y empezar a lavarla. Entonces lo que ahora se va a hacer, se va a lavar trayendo agua desde el río Maipo y de algunos pozos que están en la zona del sector Mapocho, pero ya están cortadas las fuentes superficiales que pueden estar contaminadas con el río. Y deberían hacerse los trabajos de limpieza del río para que después se pueda volver a restablecer el servicio por parte de Aguas Cordilleras con ese tipo de agua. Pero hasta ahora se va a poder restablecer el servicio a futuro con abastecimientos del río Maipo. Así que esperamos que Aguas Cordilleras nos pueda decir, cuando esté lavar la red, cuando esté lavar los estanques, ¿cuándo se puede restablecer el servicio? En cuanto a la investigación que se está realizando, ustedes ya tienen bastante información, antecedentes, se están recomilando, todo esto está en desarrollo, digamos. ¿Van a poner al Ministerio Público a disposición toda esta información? Claro, si ocurre que acá hay efectivamente la posibilidad con los antecedentes de que exista un delito, a nosotros como funcionarios públicos nos asiste la obligación de denunciar esto a las autoridades que corresponden, en este caso ponerlo a disposición del Ministerio Público o una brigada de la Policía de Investigaciones, particularmente que analiza los casos medioambientales. Orlando Bruna, Superintendente de Servicios Sanitarios, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la Plaza San Enrique de la Comuna de Loarnichea. Atención a todos los alumnos de los colegios municipales de la Comuna de Las Condes, se tomaron providencias. Gracias respecto a esto, están suspendidas las clases para el día de mañana en los cinco establecimientos que comprenden justamente el radio que nosotros les decíamos y que involucra directamente a la Comuna de Las Condes y Paciencia, nada más para la gente también de las comunas de Loarnichea, Vitacura, que han tenido que lidiar con esta situación durante las últimas horas. Por supuesto, nosotros nos quedamos monitoreando cómo transcurre esto y a ver si en primeras horas de este día miércoles ya se normaliza toda esta situación. Gracias, Joaquín. Bien atentos entonces a esa historia y vamos a ver cómo se va desarrollando conforme avance las horas y veremos qué pasa mañana una vez que se recupere, digamos, el suministro de agua en estos sectores según el cuadrante que mostrábamos ahí. Si tienen alguna duda lo pueden encontrar en todo caso en nuestro portal 24horas.cl. Vamos a la política. Hoy se mostraron, digamos, de alguna manera los dientes. Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez. Consultado por la posibilidad de que el Frente Amplio llegue al gobierno, el senador y aspirante presidencial, dijo que eso podría terminar en un desastre. La candidata le respondió. Necesitamos hartas firmas para inscribir la candidatura. Frase que refleja la situación actual del senador Guillé. Para inscribir su candidatura como independiente necesita 33.493 firmas que lo instalen en primera vuelta. El candidato dio el vamos a una gira por regiones para conseguirlas y en medio de sus actividades. Una nueva arremetida en contra de quienes parecen disputarle los votos. Guillé se lanzó en contra del Frente Amplio y la posibilidad que Beatriz Sánchez gane la presidencia de la República. También tengo que ser bastante objetivo y ponernos serios todos porque lo que estamos eligiendo es presidente de la República. Entonces las buenas ideas, las buenas intenciones, fantástico. Pero si no tiene senadores, diputados, equipos técnicos, eso puede terminar un desastre. En declaraciones a la tercera, la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo sorprenderle que la nueva mayoría le reclama al Frente Amplio por la capacidad de cumplir sus propuestas, siendo que el conglomerado oficialista no pudo cumplir su programa por falta de acuerdos. Un nuevo choque mientras otra candidata, Carolina Goit, llegará a primera vuelta respaldada por la democracia cristiana. Candidata que esta semana se encuentra visitando distintas regiones para dar a conocer sus propuestas, esta vez en materia de salud, como la Ley Nacional del Cáncer. Queremos que toda la población, independiente de la ciudad donde viva, tenga acceso a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento integral, a una mirada distinta respecto a la enfermedad que más temor nos genera a los chilenos. Una candidata que comienza a mostrar las primeras cartas de su programa de gobierno, que busca encantar al electorado de cara a la primera vuelta presidencial. Recordamos que, bueno, con miras a las primarias que se van a efectuar el 2 de julio, el Frente Amplio va a participar mañana del primer debate presidencial este 2017 que se va a realizar en TVN, en Canal 24 Horas, en TV Chile y en todas nuestras plataformas. Será en el programa El Informante, mañana cerca de las 11, 11 y 10 de la noche, donde vamos a tener entonces la confrontación de ideas y de programas de gobierno entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayor. Todos ya conocemos a los cabecillas del fraude en carabineros, aparentemente exoficiales de alto rango, incluso un general, pero hoy día les vamos a presentar documentos exclusivos de la policía que los muestran en su faceta de uniformados. Recibieron condecoraciones, felicitaciones, paradojalmente, por su honradez. Fueron también destinados a misiones especiales por su buen desempeño e incluso los documentos reservados demuestran que algunos alcanzaron a renunciar antes de ser descubiertos. Más de dos meses de crisis interna, 68 personas que han sido, serán formalizadas, 17.500 millones de pesos defraudados y dos investigaciones que corren en paralelo. Estos son los rostros de los principales inculpados, los que fueron nombrados la cúpula de la malversación de carabineros. Pero, ¿quiénes eran estos ahora exuniformados al interior de la institución? 24 horas tuvo acceso a documentos reservados de carabineros de Chile. Se trata de las hojas de vida de cuatro de los oficiales que aparecen como los líderes. General Flavio Echeverría Cortés. Su condición actual es de retiro absoluto, tal como lo muestra su ficha institucional que mostramos en exclusiva. Con 36 años en carabineros, se fue cuando estalló el fraude primero por supuesta responsabilidad de mando. Más tarde se sabría por la Fiscalía que era el líder y jefe de la mafia que operaba en intendencia en su cargo de director de finanzas. Intachable hasta marzo de este año, tuvo comisiones de servicio en Argentina, China y Venezuela. La mayor parte de su carrera fue catalogado en lista 1, es decir, sobresaliente en su desempeño. Tanto así que recibió dos veces la cruz al mérito de carabineros. En medio de eso se perfeccionó en finanzas, obtuvo títulos de contador auditor, ingeniero comercial, administración de empresas, un máster en dirección y organización de empresas, magíster y MBA. Luego a la máxima condecoración, se le destacó como gran oficial el 2011, el mismo año que ascendió a general. Valorado profesional hasta antes de su desvinculación, era formador de capitanes, haciendo clases de gestión estratégica y logística de aprovisionamiento. Coronel Jaime Paz Meneses. En retiro absoluto, la Fiscalía lo posiciona como el profesional que justificó el déficit existente en las arcas de carabineros y daba instrucciones a otros miembros de la organización defraudadora. Un informado que terminó su carrera como jefe del Departamento de Presupuestos y Finanzas. Gestión ascendente que lo llevó a destinaciones en Italia, Estados Unidos y Europa, es el único que en su hoja de vida reservada se leen felicitaciones, irónicamente, por diligencias sobresalientes para determinar responsabilidad de un civil contratado por carabineros y procesado como autor de un delito. Cuatro años o más tarde, una nueva felicitación por su capacidad profesional en labores en la Segunda Fiscalía del Ejército, destacando su rigurosidad, honor y honestidad. En el documento se leen además sus especializaciones de paracaidismo, armamento, piloto privado y contabilidad, el mismo que algunos dicen es el verdadero cerebro detrás del de los 17.000 millones de defraudados, daba además clases de gestión estratégica. Teniente Coronel Héctor Nail Bravo El documento oficial obtenido por ley de transparencia dice que su retiro aún es temporal y figura también su solicitud de renuncia pedida el mismo mes en que estalló el escándalo. Cumplió destacada misión en España, otro oficial más que recibió una cruz al mérito. Mayor Nelson Valenzuela Aravena Jefe de remuneraciones es el único de la cúpula que a los 20 años de servicio se retiró de carabineros. Lazo directo con Héctor Nail Bravo cumplió misiones en España, Brasil y Argentina. Como tradición y entre los líderes de la malversación, igualmente recibió una condecoración por sus méritos y fue oficial contralor, es decir, según la indagatoria, defraudaba e investigaba al mismo tiempo. Publicidad de roles, la tónica y uno de los porqué del millonario desfalco que no salió a la luz durante años. Las caras de quienes eran ejemplos de probidad en carabineros, pero que escondían los hilos del escándalo financiero. Ha acumulado energía durante siglos y por eso 12 estaciones de monitoreo sísmico se están instalando para estudiar su comportamiento. Estamos hablando de la falla de San Ramón que atraviesa una franja altamente poblada en plena región metropolitana. Su actividad geológica y sísmica ya cumple varios siglos, pero hace solo 15 años que la conocemos. Tarde porque para entonces la llamada falla de San Ramón cruzaba al menos seis comunas de la región metropolitana. Santiago no se ha venido desarrollando de modo que considere esta falla y eso es lo que queremos, que la ciudad considere la falla y que el desarrollo de Santiago entonces sea de ese punto de vista sostenible. Para ello, desde el año pasado, un convenio entre el Ministerio del Interior, la UNEM y la Universidad de Chile hizo posible comenzar la instalación de dos estaciones de monitoreo, una de ellas en la comuna de San José de Maipo. ¿Cuáles son los sismómetros? ¿Cuáles son los sismómetros? Cada estación contiene un sismógrafo como este, capaz de medir la velocidad del movimiento del suelo por mínimo que sea. Nuestra esperanza es conocer un poco mejor la tasa de actividad de la falla, la productividad sísmica de la falla. Para poder hacer eso, uno requiere establecer estaciones sismológicas en la cercanía de la falla, muy cerca de los focos donde están ocurriendo. Los estudios no pueden predecir, pero yo no sé si es tan importante finalmente predecir cómo sí estar prevenido y de qué manera uno puede estar prevenido es sabiendo por dónde pasa la falla, sabiendo cuál es su potencial sismogénico. Un proyecto que supera los 400 millones de pesos y que incluye la conexión 3G de cada una de las estaciones al Centro Sismológico Nacional. Y esto que pudiera parecer altamente técnico es sin embargo esencial para algo como país necesitamos siempre que es generar estrategias de prevención y protocolos de acción. Chile es y seguirá siendo un país sísmico y debemos prepararnos adecuadamente para prevenir y gestionar este riesgo. Una falla activa monitoreada en tiempo real en Chile, el país donde el último siglo se ha liberado un tercio de la energía sísmica del planeta. Un incendio en un Cité de Santiago dejó a más de 80 personas en la calle, pero además vino a revelar las condiciones indignas y de hecho abusivas en que vivían 30 familias, la mayoría extranjeras. Es el duro hacinamiento que enfrenta a los inmigrantes y que hace noticia nuevamente. Mauricio revisa lo poco o nada que le quedó. En este camarote dormía su familia, él y su señora en la cama de abajo, sus dos hijas en la de arriba. Apretados pero felices hasta que un incendio quemó su hogar, un Cité en Santiago Centro. ¿Dónde te vas ahora? ¿Qué vas a hacer? Ni idea, ni idea. Tocará pensar despacio. No se sabe a dónde ir. No solo él y su familia están en la calle. En total, 82 personas mayoritariamente extranjeras que vivían hacinadas en este inmueble. Las llamas comenzaron a arder a las 4 de la mañana. Se apagó en una hora, pero eso fue suficiente para declarar el edificio inhabitable. De día, la fachada luce intacta, pero no hay que dejarse engañar por las apariencias. Por dentro, la destrucción es casi total. Claro que el incendio, más que un problema, sirvió para delatar una dura realidad, el hacinamiento. ¿Este es como el pequeño espacio para tener cocina, para comer? Aquí teníamos lo que es un puro comedorcito, un pequeño ahí. ¿Y acá arriba? Tenía cositas guardadas más allá arriba, como ropa, ropa. Igual aquí, igual dormíamos aquí, mi hijo acá, entonces... El inmueble, que no cuenta con los permisos de hospedería, tenía 33 habitaciones. Una familia en cada una de ellas. Muchas piezas con segundo piso, construidos también sin autorización y de manera informal. Siempre queremos estigmatizar a la población migrante. Aquí son connacionales que abusan. Yo me he reunido con los parlamentarios de Santiago y el tema del censo nos va a aclarar mucho el panorama. Pese a que no hubo heridos ni muertos, están en la calle. Abuelos, madres, guaguas en el frío invierno chileno, la Municipalidad de Santiago ya ha contactado a las embajadas, a los albergues y podría activar subsidios de arriendo para estos extranjeros. Muchos de ellos sin papeles. A ver si nos brindan ayuda, pues, ¿por qué nos quedamos en la calle? ¿Cuánto cubraba? ¿Pagabas tú para estar allá? 140. Nosotros siempre decíamos al dueño que componga esto, que no, que si no les gusta, que salga, que si no les gusta, que salga. Siempre nos decía eso. El miedo de quedar sin techo los hizo aguantar, pero entre tanto drama, hay espacio para la solidaridad. Pensábamos que era una voluntaria, pero Tania es una chilena que vivía en el Cité. Ella también perdió todo, pero sus vecinos extranjeros están peor que ella dice y por eso intenta guiarlos y contenerlos. Estoy sola. Estoy sola. Pero te has hecho igual el cargo de... Es que primero están ellos, son mis vecinos. Cuando yo necesitaba un plato de comida, eran ellos los primeros que estaban al lado mío. Basta con los subarrendos, basta con la gente que lucra con lo ilegal. ¿Y quién los tenía viviendo así? Don Edmundo, ¿cómo está? Bien. Queríamos ver la posibilidad de conversar, porque por eso se habla de allá y también quiero tener su versión. Yo ya hablé ya con Oura y la municipalidad está viendo lo que solucionan ellos. Estaba usted subarrendando eso. Sí. Sí. Y mire, ¿era ilegal eso? No, ilegal, ilegal dentro de la norma, pero estaba todo correcto. ¿Cómo ilegal dentro de la norma? Que no entiendo eso. No, todo bien. A este, disculpe, está llevando la voz. De allí, hola. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Fue todo lo que dijo. El municipio tomará acciones legales contra este hombre que descaradamente admitió cometer una ilegalidad. Estamos todos colgados, igual que en Chispita. ¿Tú qué vas a hacer después? No sé. Mucho en la cara, tengo dos aguas afuera. Igual el clima, telado. Entonces, tocará ver a dónde nos va. Eso no. Mauricio, Tania y otras 80 personas deberán levantarse. Por ahora se desconocen las causas del incendio, pero lo que sí se sabe es que las condiciones estaban lejos de ser dignas. Parece un cuento repetido. Extranjeros hacinados y chilenos que se aprovechan de su desesperación. Con esta dura historia nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos preguntas en nuestro fanpage en facebook.com barra 24horas.cl. Vamos a conversar de esto más adelante con nuestros invitados. Queremos saber si usted considera que, digamos, la existencia de los inmigrantes y la llegada a Europa ha aumentado la inseguridad en el continente. Puede votar ahí en nuestra fanpage en facebook.com. Por supuesto que también puede opinar en Twitter con el hashtag Vía Pública. Vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido en Manchester. Fue un inglés el que atacó, pero es hijo de inmigrantes libios. Entonces hay todo un debate sobre si hay responsabilidad o no de estos inmigrantes. Y más allá de esto, qué está pasando con el Estado Islámico. Así que de eso vamos a hablar más adelante. Tenemos todavía algunas noticias pendientes que revisar. Pausa, volvemos al tiro. Esperamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó la primera propuesta presupuestaria de su administración, un proyecto que contempla un fuerte recorte a la ayuda exterior de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Respecto de la última propuesta de Barack Obama, el actual proyecto de presupuesto entrega 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, de los cuales un poco más de mil millones están destinados para operaciones en Latinoamérica y el Caribe. Si el Congreso lo aprueba, este ítem sufriría un recorte de 614 millones de dólares con respecto a las cifras del presupuesto anterior. Si esta cifra se desglosa por países, México recibiría un 45% menos de recursos, mientras que Cuba y Venezuela dejarían de recibir aportes también. Pero Colombia mantendría casi las mismas cifras que el año pasado. En el caso del Caribe, también hay menores montos que en su mayoría afectan a Guatemala, Nicaragua y también Costa Rica. La justicia boliviana condenó este martes a 10 años de cárcel a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por los delitos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos. El fiscal de La Paz indicó que la ex gerenta de una empresa china llamada CAMC o CAMC, recibió la máxima condena de privación de libertad en un juicio oral, público y contradictorio, según se dijo, desarrollado en tiempo récord desde el 17 de marzo. A pesar de la condena, a Zapata aún le queda un juicio pendiente que está relacionado con el caso de este supuesto hijo que tuvo con el exmandatario. La mujer aseguró el año pasado, ustedes recuerdan, que había tenido un hijo con el presidente, lo que generó un escándalo de proporciones en Bolivia y propició incluso la derrota de Morales en un referéndum que lo habría habilitado para poder postular a un cuarto mandato consecutivo. A los 89 años y tras una breve pero digna lucha contra el cáncer, murió en Suiza el afamado actor británico Sir Roger Moore, el que por más años interpretó en el cine a James Bond, el agente 007, todo un ícono de la Guerra Fría. De hecho, es el primer actor que interpreta a James Bond que muere. Aunque tenía 25 años más que el personaje de la Guerra Fría que le dio fama planetaria, durante 12 años, Roger Moore vivió casi nueve décadas, se hizo antes conocido y muy rápido famoso por la serie del Santo, un ladrón que arqueaba la ceja izquierda y derretía a las mujeres antes de las novelas, películas, cómics y videojuegos asociados a James Bond. Primero tuvo películas de categoría B, de Western, donde trabajó con Twin Walker, quien fue después con el tiempo Cheyenne, y muchas películas como un actor secundario. Hasta llegar al Santo, y con el Santo tuvo un éxito tan grande, y yo creo que de ahí lo que era seductor en el Santo fue aprovechado por la serie James Bond, y por eso yo creo que fue el James Bond que siguió después de Sean Connery. Aunque Barry Nelson y David Niven representaron a James Bond en una serie televisiva y en una comedia respectivamente, fue Moore el que más años vivió dentro del personaje, el que por más tiempo llevó a la pantalla grande la idea del periodista Fleming, tal vez el comandante de la Marina Real Británica más recordado del cine. Fue el más longevo de todos porque hizo más películas de James Bond. Hizo siete películas dentro de las 26 películas que se han hecho hasta ahora. Yo diría que es el más dulzón, por la forma de ver yo a James Bond. Cuando vino Roger Moore, uno no se podía sacar de la cabeza a Sean Connery, y después, a pesar de los años que han pasado, siempre Sean Connery está presente entre los James Bond más queridos de la historia del cine. Tenía una cara más de bueno, tenía una cara más dulce, no tenía las facciones que tenía Sean Connery, no tenía la violencia que tenía, por ejemplo, el James Bond de ahora. Tuvo una agitada vida sentimental, se casó cuatro veces con dos inglesas, una sueca y una italiana. Tuvo tres hijos y aunque el cáncer lo derrotó en Suiza, será enterrado en Mónaco. Levantando su ceja un poco sarcástica. El más seductor de todos los James Bond que hubo, pero dentro de eso, todos tenían su encanto especial con las mujeres. Caballero de la orden del Imperio Británico, admirado hasta por la reina Isabel de Inglaterra. Inteligente y audaz, frío y eficaz, elegante y seductor. Roger Moore Pope, James Bond de la Crua en el cine, fue hijo de un policía londinense de Stockwell, y se convirtió en el más famoso agente secreto de su país, hasta los 58 años, cuando dejó de representarlo en la pantalla grande para dar paso a Timothy Dalton, un 007 menos recordado que él. Además, un embajador de la UNICEF, que vivió casi hasta los 90 años como una de las figuras inmortales del celulón. Ahí le vamos a dedicar la parte final, por supuesto, de nuestro programa en esta oportunidad. Seguimos avanzando, vamos a conversar en detalle sobre lo que ocurrió después del brutal atentado de Manchester, donde el fútbol europeo se puso en alerta. Por ahora les contamos que este miércoles se va a jugar la final de la Europa League entre el Manchester United y el Ajax, en Estocolmo, y la UEFA ya ha reforzado la seguridad para evitar eventuales ataques. En el viejo continente se ha aumentado la seguridad en todos los países, en especial en Inglaterra y en Suecia, ya que este miércoles se disputará la final de la Europa League, donde se medirán el Manchester United y el Ajax de Holanda. Los Diablos Rojos se encuentran golpeados por el atentado que ocurrió en su ciudad, donde murieron 22 personas, y por eso antes del entrenamiento previo a la final, José Mourinho, técnico del United, realizó un minuto de silencio. Lo que pasó anoche pone las cosas en otra perspectiva. El éxito en el terreno de juego no es nada en comparación con el dolor y sufrimiento que hoy sentimos. Un sentimiento que también compartió Peter Voss, técnico del Ajax, quien en la conferencia de prensa previa a la final habló el nombre del club. La final no tendrá el resplandor que debería tener. Debido a los acontecimientos en Manchester, estamos todos muy afectados. Mis jugadores están tensos. Tras lo ocurrido en Manchester, la UEFA elevó la seguridad en Estocolmo, sobre todo en las afueras del France Arena, recinto donde se jugará la final, instalando anillos de seguridad y recomendando a los hinchas que lleguen por lo menos dos horas antes al lugar. La UEFA ha trabajado estrechamente con las autoridades locales y con la Federación Sueca de Fútbol durante muchos meses. Y el riesgo de un ataque terrorista fue tenido en cuenta desde el inicio del proyecto. Además, se implementaron varias medidas de seguridad adicionales tras los ataques en Estocolmo del pasado abril. Hay información que vendrán fanáticos sin boletos y ese es un elemento que puede poner en riesgo la seguridad. Pero tenemos medidas especiales para evitar que eso ocurra. La seguridad es un tema obligado en estos momentos de caos, cuando solamente habría que preocuparse con lo que ocurre en la cancha. De eso vamos a estar hablando, de lo que ocurrió en Manchester y de cómo se enfrenta al autodenominado Estado Islámico a la vuelta de la pausa. Nos quedan todavía algunas cosas que seguir revisando. Ya vamos a darle un vistazo después a nuestro portal 24horas.cl, pronóstico del tiempo. Vamos a esos comerciales con esta recomendación. Se viven horas de dolor y de mucha tristeza en Manchester. Miles de personas se congregaron en la ciudad para rendir homenaje a las 22 víctimas fatales y los casi 70 heridos de este ataque reivindicado por el Estado Islámico. Para conocer cómo fue el día después de ese ataque, veremos qué es lo que nos cuenta el periodista Pablo Ramos, que ha estado en la zona. Pablo. Era para muchos el primer concierto de sus vidas. Para algunos, también fue el último. ¡Oh, Dios mío! Esta explosión desató el pánico entre los 21.000 asistentes. La mayoría, niños y adolescentes, que hace solo un par de minutos habían disfrutado del show de su artista favorita, la estadounidense Ariana Grande. Estábamos recién saliendo del recital y de repente escuchamos un fuerte ruido y continuamos caminando hacia afuera sin saber lo que estaba pasando. Y entonces las personas empezaron a decir que había explotado una bomba, pero no estábamos 100% seguras. Y mientras íbamos saliendo, vimos las ambulancias y los autos de la policía afuera. Y entonces lo único que queríamos era volver a casa. Justo cuando todos estos niños y jóvenes salían del auditorio del Manchester Arena, un atacante suicida activó su dispositivo improvisado de explosivos en esta zona. Un área ubicada entre las puertas del control de tickets y el ingreso a la estación de trenes Victoria. Se cree que el atacante ingresó hasta aquí desde la estación, junto a decenas de papás que iban a buscar a sus hijos. Hasta ahora se contabilizan 22 muertos y 59 heridos, muchos de ellos menores de edad en estado grave. Todos los actos de terrorismo son cobardes ataques contra personas inocentes, pero este ataque destaca por su terrible y repugnante cobardía, dirigido deliberadamente contra indefensos e inocentes niños y jóvenes que deberían haber estado disfrutando de una de las noches más memorables de sus vidas. Se trata del peor atentado visto en el norte de Inglaterra. El autor, un joven inglés, nacido en Manchester, Salman Avedi de 22 años. Sus padres son refugiados libios que llegaron a Reino Unido huyendo del régimen de Muammar Gaddafi. Sus vecinos del barrio Fallowfield, donde la policía allanó su vivienda, lo describen como una persona introvertida, pero que había llamado la atención de algunos por cantar oraciones islámicas en la calle y en voz alta en las últimas semanas. En los allanamientos, un joven de 23 años fue detenido por su presunta conexión con él. Nuestra prioridad, junto a la policía contra el terrorismo y otros socios de seguridad, es seguir trabajando para establecer si él actuó solo o trabajó como parte de una red más amplia. Esa es la principal preocupación de las autoridades, saber si existen o no colaboradores del atacante que sigan en libertad. El autodenominado Estado Islámico se adjudicó el ataque, pero la inteligencia estadounidense recalcó que eso no se ha podido verificar. Muchos expertos creen que la reivindicación puede ser un acto de oportunismo del grupo terrorista para hacer propaganda. También hay posibilidades que el atacante actuara de iniciativa propia inspirado en esa organización, es decir, que se trate de un lobo solitario. ¿Por qué, gente mala? ¿Por qué ser honesto a niños? No se debe hacer. Estos niños son gente inocente. No se lastiman, no se les grita. Ellos deben tener una vida en paz. ¿Por qué ser honesto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que millones de personas se preguntan el día después del ataque. Uno que reunió a miles en el centro de Manchester para homenajear a las víctimas de un atentado que se inscribe como el último de una larga lista de ataques perpetrados en Europa desde enero de 2015 por el radicalismo islámico. Uno que motivó la suspensión de las campañas políticas para las elecciones generales del próximo 8 de junio y que se registra solo dos meses después del atropello masivo en Londres que dejó cinco muertos. Tras una reunión de emergencia, la primera ministra británica anunció que el nivel de alerta terrorista pasa de grave a crítica, el índice máximo existente en Reino Unido. Esto significa que un ataque no solo sigue siendo altamente probable, sino que un nuevo atentado puede ser inminente. Por eso, 5.000 militares se unirán a las labores de seguridad resguardando lugares clave para que el personal policial esté disponible para patrullar otras áreas de un país que promete seguir de pie ante el terror que esta vez golpeó a los más débiles. Hablamos de esto mismo con nuestros invitados. Gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Fragant, comienzo contigo. Gran Bretaña no tenía, por lo menos en el último tiempo, instalado fuertemente el debate, por lo menos públicamente, de la seguridad como lo habíamos visto, sin embargo, en Francia. Bueno, Francia había sido objeto de tres atentados, Chalip 2, París y Niza, en un año y medio prácticamente. Sin embargo, aún se mantenía en estado de nivel alerta 2, de un total de 5, siendo uno el mayor de todos, ataque inminente. ¿Por qué estaba en estado de alerta y al mismo tiempo la sensación de que no era tema en Gran Bretaña? Al menos suena paradojal. Mira, quizá no era tema porque es tema. Pero voy a tratar de explicar. En realidad, de todos los estados europeos, el precursor dentro de la legislación antiterrorista siempre fue Reino Unido, porque al final el fenómeno terrorista lo enfrentan ellos desde los años 70 con ira, con el terrorismo no-irlandés. Entonces, desde los 70 se han multiplicado en realidad textos legislativos antiterroristas muy severos y realmente, en términos de legislación terrorista, Gran Bretaña siempre fue líder. También fue líder en la manera de tomar en cuenta el terrorismo dentro de la política de la Unión Europea. Entonces, en ahí es tema, desde los 70, y últimamente se han multiplicado 10 textos legislativos nuevos en 15 años. En 2005 el famoso atentado en Londres, el último en 2015, después del atentado en Chalibdo en Francia. Y, bueno, efectivamente estos seis meses, la mayoría que se han multiplicado la alerta a terroristas con este atentado hace dos meses y ahora hace cinco meses. Si nosotros vemos en detalle, la historia legislativa antiterrorista que tiene Gran Bretaña es un país que en realidad enfrenta este problema hace mucho tiempo, desde los 70. ¿Cómo convive, Beatriz, la comunidad británica en esta realidad que describe Flogan? Es decir, de permanentes discusiones legislativas sobre cómo mejorar el combate contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, terrorismo a fin de cuenta, con lo que se está viviendo en Europa, donde ya habíamos visto a Bruselas, Francia, y ahora le toca a ellos. Bueno, en realidad el Reino Unido ha venido trabajando junto con los europeos. Nosotros tenemos en Europa lo mismo que el Interpol, pero se llama Europol y el Eurojust. Entonces, ha sido un debate europeo importante, sobre todo con el Brexit, a la hora de luchar contra el terrorismo. Justamente dijeron el resto de los europeos, si te sales de la Unión Europea te va a ser mucho más difícil luchar contra el terrorismo tú solo que con nosotros. Sin embargo, el Reino Unido está bastante relajado porque efectivamente, como decía Flogan, desde el año 2005 no había sufrido un ataque fuerte, ¿no? Y sí que ha hecho arrestos continuos de presuntos terroristas, ha abortado algunos presuntos atentados también, pero vivía de manera relajada y hasta ahora el centro de atención político en estos últimos años ha sido el Brexit. Y en la campaña hemos visto que el foco de atención ha sido el Brexit y las negociaciones del Brexit, que van a durar dos años y no sabemos muy bien cómo van a resultar, la posibilidad de hacer un nuevo referéndum y sobre todo temas económicos, dada la realidad también socioeconómica que se está viviendo. Pero la seguridad pasa a un segundo plano. Vamos a volver al tema del Brexit en un momento más porque, digamos, está todo finalmente concavenado, ¿no? Pero déjame tomar una parte de lo que estábamos viendo en la nota anterior. Señor, uno da por sentado que detrás de este ataque está el autodenominado Estado Islámico, sin embargo, Estados Unidos, por lo menos organismos de inteligencia, dicen que no lo pueden asegurar y que a lo mejor ellos estarían utilizando un ataque, digamos, personal como propaganda. Tengo la idea, pero puedo equivocarme completamente, que nunca antes, sin embargo, ha ocurrido. Cada vez que el autodenominado Estado Islámico se ha adjudicado algún ataque, finalmente ha sido validado por la comunidad internacional como tal, ¿no? En general sí, pero no es raro que una persona le declare, digamos, lealtad a algún tipo de organización o causa sin que, en estricto rigor, tenga un vínculo sustancial más allá del ideológico. O sea, se puede haber inspirado en ello, pero no necesariamente se coordinó con ello. Justamente, porque una de las cosas que pasa con muchas de las personas que cometen actos terroristas es que son personas que se sienten alinadas en las sociedades en las que viven. Entonces, una forma de, de alguna forma, escaparse a una vida en la cual no se sienten satisfechos de una sociedad en la que no se sienten integrados es recurrir a causas radicales. Y es por eso que no es raro, por ejemplo, que entre personas que cometen actos terroristas haya inmigrantes o hijos de inmigrantes que tengan estudios universitarios incluso, pero que no se pudieron incertar bien, digamos, en la comunidad y, por lo tanto, recurran a estas medidas extremas. Este es un punto que encuentro que es bien interesante en la conversación. Hemos visto no solamente hijos, sino que incluso nietos de inmigrantes que no logran arraigarse completamente en la cultura. ¿Cómo se entiende eso cuando, sobre todo, son nietos, pero incluso los hijos? Es decir, nacieron en ese lugar y, en el fondo, es lo único que han conocido y, aún así, se sienten desarraigados al punto de que, por literatura que encuentran fundamentalmente en Internet, donde estos grupos logran permear fácilmente en ello, terminan comportándose de la peor manera, es decir, en el extremo violento. ¿Cómo se entiende eso? Porque entiendo que los análisis sociológicos les ha costado como anudar algún tipo de conclusión al respecto. En general, tiene que ver con esta dificultad que tienen ellos para incertarse adecuadamente en la sociedad. No es algo que, generalmente, hagan personas que son, por ejemplo, padres de familia o que tienen un trabajo con el cual se sientan satisfechos, sino que son personas que, pese a sus estudios universitarios, no han conseguido, digamos, un empleo que les guste, los llene, no han sentado raíces, digamos. Y, entonces, una forma de escapar es creer, digamos, que alguna cosa de su origen es la respuesta, pero ni siquiera es algo a lo que sus padres necesariamente hayan estado vinculados, sino que es esta interpretación muy radical, digamos, de volverse al otro extremo, digamos. Es cuando le pasa a una persona que se aliena con determinado tipo de constructo social, se va al otro extremo. Ya, perfecto. Cristian, complementa y después déjame preguntarte. Sobre este tema, yo creo que también hay un tema de búsqueda de identidad. Las primeras generaciones de migrantes, el objetivo de ellos es instalarse en la sociedad a la cual han emigrado. Por lo tanto, van a tener un nivel de insatisfacción mucho menor, digamos, van a tratar de idealizar su situación. En cambio, los hijos o los nietos, de alguna manera se van a sentir incómodos, desarraigados. Y, además, en la época en que estamos viviendo, la juventud en todos lados, es una juventud que anda un poco perdido, todo el mundo anda perdido, la juventud más. Claro, nosotros a veces también. Nosotros a veces también. Pero, entonces, ellos tratan de buscar sus raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Entonces, uno de los elementos fundamentales de las raíces es el tema del Islam. Ya, para entender lo que tú me dices. Los que llegan, sobre todo los refugiados, llegan en busca, digamos, de cobijo y, por lo tanto, sus cuestionamientos son mucho menores. Se instalan, tienen hijos, y esos que nacen en ese lugar empiezan a mirar un poco hacia atrás, cuál debería haber sido su origen, y es ahí donde empiezan a encontrar el desarraigo. Pero, al mismo tiempo, uno dice, ¿por qué cuando nacen en un lugar donde no tienen el problema que sí tenían sus padres, ¿por qué al mismo tiempo deberían de sentir ese desarraigo? Lo que pasa es que yo creo que los mecanismos de integración que tiene la sociedad europea, occidental, no son suficientemente potentes para que esas personas se sientan suficientemente integrados. Por distintos motivos. De tal manera que esa insatisfacción respecto a una integración a medias, llevado por otros elementos, porque está todo el tema de la influencia de los medios de comunicación. En cualquier joven hoy día, los medios de comunicación, todos los jóvenes siempre buscan, buscan, buscan elementos. Bueno, yo creo que, en ese sentido, este nuevo terrorismo, que es el Estado Islámico, respecto al CAEDA y otros, el manejo que tienen de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de comunicación y informe, es tremendo, es potentísimo. De tal manera que ahí hay un factor muy interesante donde le entregan un conjunto de herramientas de construcción o reconstrucción de una cierta identidad. Ahora, ojo, que hay que también tomar en cuenta lo siguiente. Todos los análisis indican que hay una mayor probabilidad que aquellos que están involucrados en estos atentados, que son nacidos en esos países, de alguna manera siempre han tenido problemas con la justicia, han tenido, han sido ladrones, o han sido problemas de drogas, etcétera, etcétera. O sea, tampoco se trata de personas... Los reposables, los ataques en general, son personas que ya han tenido algunos otros episodios. Que tienen antecedentes... O que estaba en enojo de la autoridad. Que tienen antecedentes criminales anteriores, no necesariamente terroristas, no necesariamente vinculados con el tema islámico. Déjame preguntar, Florán, aquí hay un punto porque, si uno mira también hacia atrás, los otros atentados, por ejemplo, el del Chaldíep 2, quienes participaron de ese ataque eran personas que estaban siendo vigiladas por la autoridad. Sin embargo, uno se pregunta de qué sirve que los vigilen si terminan cometiendo igual actos. Es decir, en este caso, ¿qué tan vigilado estaba alguien que finalmente es capaz de llevar un explosivo de provocar este nivel de daño? ¿O de quienes provocan el ataque en Chaldíep 2? Son personas que estaban bajo vigilancia. Entonces, es un tema filosófico muy interesante. Es decir, estamos en democracia. Es la diferencia. Una persona que está vigilada no significa que es acusada. No significa que es culpable. El Estado de Derecho significa que no existe la preeminencia de la sospecha. Entonces, eso también es muy importante. Uno puede estar vigilado porque no es realmente culpable. Entonces, lo que sí... Entonces, ¿qué significa vigilar? Porque a uno cuando le dicen vigílame la guagua que no se vaya a caer de la cama, vigilar es, me imagino, observar permanentemente. ¿Qué es lo que es vigilar entonces en esta lógica? Lo que significa vigilar en esta lógica es ver si tiene alguna conducta, algún perfil, alguna relación con otras personas, organizaciones que potencialmente podían finalmente permitir la realización de un acto terrorista. Y, efectivamente, lo que se hizo, el gran progreso que se hizo desde Charlie Hebdo en Europa, lo que ha permitido que a pesar de todo hay que tratar de ver que algunas cosas funcionan, se dice ahora que como 90% de los potenciales atentados están neutralizados antes de actuar porque se ha mejorado muchísimo y ahí la Unión Europea tuvo una postura bastante fuerte y bastante eficiente, se ha mejorado muchísimo la coordinación y el servicio de inteligencia. Un atentado, solamente, luchar contra el terrorismo significa tratar de prevenir y no arrestar al terrorista después del atentado. Además, vemos que la mayoría de los terroristas se explotan, se matan durante el acto. Entonces, la clave a corto plazo si queremos tener el resultado y minimizar los riesgos del atentado es seguir mejorando en los servicios de inteligencia y esta mejoría ya se hizo durante estos últimos años. Tú lo mencionaste muy bien, hubo mucho esfuerzo realizado en términos de coordinación, de cooperación en los servicios de inteligencia. Se han quedado nuevos puestos que hacen que hoy en día las comunicaciones, las informaciones fluyen entre los principales servicios europeos, en este caso, sin mayor problema. Hay algunos casos donde algunas informaciones son más difíciles de entregar al otro porque también está el tema de la protección de la fuente, pero en general, hoy en día hay una muy buena colaboración entre todos los servicios de inteligencia europeos y es la clave para enfrentar el tema del terrorismo islámico. Hay un elemento que tú planteaste, Cristina, me gustaría preguntarte, Bea, porque además, bueno, ustedes conocen, Europa, saben, han vivido ahí, una de las cosas que probablemente se suele plantear cada vez que uno empieza a ver el perfil de quién participó de algún ataque, es que se va al lugar donde vivía, se conversa con los vecinos y casi siempre vivían como en zonas que eran fundamentalmente yetos para este tipo de personajes. Bueno, la verdad que está ahí hablando de, hay dos perfiles, digamos, de terrorista y de militante también del ISIS, porque efectivamente estos hijos de inmigrantes o inmigrantes viven en guetos y hay un problema de integración que ya se ha discutido también en diversos países europeos y uno lo llama asimilación como en Francia y en el Reino Unido se le llama integración. En Francia se llama asimilación porque todo inmigrante tiene que ser igual a un francés y respetar la laicidad y eso ha sido cuestionado por ejemplo pues desde los años 90 en el que se trata el tema del velo y ha sido perseguido el velo en Francia. No puede llevar velo en sitios públicos y hoy en día es perseguido también en Bruselas, perdón, en Bélgica y en muchos otros países. No estamos hablando de burka, estamos hablando de un velo. El velo ha sido perseguido entonces estamos hablando de una Europa blanca, cristiana y muy islamofóbica desde los años 90. Ahora estamos viendo los atentados pero todo el proceso ha sido muy largo y estas generaciones lo han vivido. Entonces tenemos un perfil del terrorista que no se integra pero también tenemos a miles de militantes en Europa que son autóctonos, europeos, no son hijos de inmigrantes y hoy en día son parte del ISIS. Viajaron hasta Siria y hasta Irak para ser parte del ISIS y hay redes de conexión. Aquí una de las preguntas que se hablaba en la nota era si actúo solo. Bueno, puede actuar solo porque efectivamente en la red hoy en día que está mencionando Cristian Parker hoy en día en la red cualquiera puede aprender a hacer una bomba casera pero no todo el mundo encuentra lo explosivo y también es muy difícil detonarla. Entonces muchas veces están conectados y por eso están buscando esa conexión porque ellos actúan solo pero gracias a que les han formado otros que han estado en Irak y en Siria donde ya se han formado. Se sienten como el hambre con las ganas de comer. Exactamente. Entonces es muy difícil que actúen solos a raíz de estos vídeos que salen en la web. Hay una cosa que no hemos abordado todavía pero por lo menos me gustaría despejarla. En el último atentado en Francia el atentado en Niza aquí de hecho con algunos de ustedes lo conversamos nosotros lo conversamos en Niza en particular antes de la elección era una zona en la que uno más o menos podía presuponer cómo iba a ser la votación respecto de lo que iba a pasar con Marine Le Pen cosa que finalmente más o menos se dio. Es decir alguien podría pensar se escogió ese lugar para extremar las discusiones políticas de quienes plantean ciertas posturas dentro de Europa sobre grupos como los inmigrantes en fin. Se elige Manchester por alguna razón en particular lo pregunto porque Manchester tiene en sí mismo una historia muy marcada dentro de Inglaterra digamos el primer motor de la revolución industrial por decirlo así de la industria textil que le vino a pegar muy duro a Oriente también porque el algodón en la revolución industrial afectó muchísimo la industria digamos de la seda y de otras que venían de Oriente les afectó también se elige Manchester por alguna razón porque es una ciudad multicultural porque es universitaria o simplemente se buscó un lugar donde hubiesen jóvenes yo creo que simplemente lo último pero de alguna forma las zonas multiculturales son un poco más proclives a eso justamente porque hay más comunidades de inmigrantes y hay una cierta relación digamos entre grupos de inmigrantes y un porcentaje muy menor de ellos que se radicaliza no es por supuesto todos los casos no todos los actos terroristas son cometidos por musulmanes el caso de Timothy McVeigh o el terrorismo digamos no irlandés en su momento no tenía nada que ver con el Islam pero en algunos casos eso sí opera digamos en la medida que es un nicho donde personas migrantes o hijos de inmigrantes pueden llegar y eso de alguna forma facilita digamos sería más evidente si hubiese habido una proclama o algún tipo de símbolo pero hasta ahora no he visto ningún tipo de reivindicación asociada al rol histórico que jugó Manchester pese claro a todo lo que mencionas a toda la historia que he tenido no solo dentro de la historia británica sino a nivel mundial yo creo que no es Manchester la hipótesis que yo tengo es que es el concierto de Ariana Grande eran los jóvenes eran los niños y los jóvenes Ariana Grande es una artista de Disney o Nickelodeon en el fondo pero equivale a eso si se entiende digamos cultura norteamericana exacto cultura juvenil yo creo que es interesante desvergonzado era el término que utilizaron cuando se adjudicaron este ataque en el fondo en el fondo es un ataque a ciertos valores centrales de esa cultura popular juvenil norteamericana que es la cultura occidental que es la cultura de los infieles un tipo de cultura occidental porque yo tengo que pensar y corríjanme si me equivoco sobre todo ustedes dos que la cultura occidental en estricto rigor es mucho más europea que gringa no por eso digo desde el punto de vista de los yadistas digamos la cultura occidental es como Estados Unidos la cultura occidental es Europa y Estados Unidos y no hay mayor distinción desde el punto de vista de su lectura de la distancia sideral no por cierto la cultura norteamericana tiene nada que ver con la o mucha diferencia yo también he vivido en Europa y uno se da cuenta de la diferencia pero y además además es una coyuntura muy interesante porque nada menos que el primer viaje de Trump al Medio Oriente donde está hablando con el mundo islámico en Arabia Saudita donde pasa después a hablar con los otros actores del conflicto de Israel Palestina después incluso después va a pasar a visitar al Papa etcétera mañana tiene reunión con el Papa es como un mensaje sabe que nosotros estamos aquí usted puede hacer todo lo que usted quiera porque en el fondo el mensaje de Trump es hagamos una alianza potente fuerte en contra del Estado islámico ¿sabe que aquí estamos? y podemos hacer lo que queremos y los sistemas de seguridad de uno de los países europeos más poderosos desde el punto de vista del antiterrorismo y nosotros lo burlamos y lo burlamos en este concierto por lo tanto mi hipótesis es de que este no es un atentado de un lobo solitario yo tengo la impresión que aquí hay una cosa que es más un poco más allá de eso bastante intencionalidad interesante este punto Teresa May convocó a elecciones no ahora digamos las tenía convocadas hace tiempo para dentro de dos semanas y media más el día 8 de junio que cae día jueves ella básicamente quiere legitimarse a partir de fue nombrada por el Congreso en reemplazo de David Cameron pero ahora quiere que sea legitimada a través de la votación como la primera ministra que saque adelante las negociaciones con el Brexit entiendo que Jeremy Corbyn que es la figura laborista que como la que le hace el contrapeso a Teresa May que es del Partido Conservador está mirando ahí muy de cerca qué pueda pasar ¿se pueden ver alterados los resultados de una elección a dos semanas de distancia con un acto como este? yo lo veo difícil incluso dependiendo de cómo actúa Teresa May puede salir a reforzar a pesar de de alguna manera del fracaso que representa este atentado porque ella tiene una postura más firme frente al terrorismo frente al discurso de izquierda que tiene Jeremy Corbyn y entonces yo creo que finalmente el tema del terrorismo lógicamente va a favorecer una un partido de derecha clásica que como tú sabes maneja el tema de la firmeza de la seguridad con mucho más comodidad digamos que lo de izquierda entonces va a ser reforzado lo que sí tiene que ser impecable en términos de comunicación porque ahí tenemos una española vimos en los atentados de Atocha como finalmente una mala comunicación mentiras incluso había finalmente provocado un cambio drástico en la intención de voto diferente hasta llegar a la derrota de Aznar en este sentido entonces yo creo que no lógicamente tiene que ser reforzada ahora como un movimiento de unión detrás de la primera ministra y incluso puede mejorar el resultado que se está instalando hoy en día en las encuestas porque últimamente el Partido Laborista está acortando la distancia aunque un poco pero está acortando yo creo que se va a beneficiar de los encuentros de esa semana con el GESET con la OTAN donde seguramente va a pedir y va a lograr postura firme una unión oficial y pública de todos los mandatarios de estas organizaciones para decir que estamos con la Reino Unión vamos a ayudar a la Reino Unión en su lucha contra el terrorismo entonces eso yo creo que lógicamente tiene que favorecer su imagen como jefe de Estado como jefe afinante de guerra también La salida del Brexit hubo uno de los tantos argumentos que se dio para que la gente votara en favor de salirse de la Unión Europea no la salida del Brexit es precisamente el tema de los refugiados los inmigrantes una de las tantas cosas que se discutió de por qué había parte de la población que hasta la altura ya no quería seguir siendo miembro de la Unión del viejo continente ¿cuánto favorece o por el contrario puede perjudicar en materia de seguridad a Gran Bretaña el que en algún momento deje de ser miembro de la Unión Europea? Bueno por eso estaba mencionando antes que hoy en día la seguridad bien lo sabe Estados Unidos que tiene convenios con los europeos y con todo el mundo de manera forzosa y bajo de coerción en muchos casos quien no puede luchar solo contra el terrorismo eso es imposible pero tampoco se soluciona de una manera militar o sea en este caso nosotros nos encontramos hasta un terrorismo que es el Estado Islámico que ha sido el grupo terrorista con mayor poder adquisitivo de la historia con casi 3 billones de dólares al año que ganaba que hoy en día está siendo casi derrotado porque están a las puertas de Mosul están casi ganando también la ciudad de Mosul que es la segunda más importante y que pasaría si los aliados que está Reino Unido Australia Francia muchísimos otros países ganan este combate con el ISIS realmente yo te diría que va a seguir el terrorismo porque hay una lucha ideológica contra el imperio contra Occidente y eso no se va a terminar con el ISIS y de hecho con el ISIS tampoco sabemos que va a pasar después con un gobierno con 3 facciones con los kurdos con los chiítas y con los sunitas eso todavía no está arreglado no está consensuado hoy en día están trabajando en conjunto el gobierno iraquí con los chiís y los kurdos para combatir a los sunitas que son el ISIS es sunita pero no sabemos muy bien que va a pasar en el futuro entonces el futuro se presenta bastante negro para Europa y para Estados Unidos aquí en América Latina no lo vivimos pero realmente tenemos que estar unidos y entonces realmente el hecho de que gane Teresa May no va a dar mayor seguridad al Reino Unido el hecho de estar dentro de la Unión Europea si lo hubiera dado pero claro como estamos discutiendo que justamente es la inmigración y los refugiados que vienen de Siria de Irak que justamente el 70% el 80% de los refugiados están viniendo de solo dos países entonces dada esta islamofobia yo creo que va a favorecer a Teresa May que ha sido muy dura con la inmigración y también a un partido que ha perdido muchos votos en estas elecciones que es el UKIP que es el partido nacionalista que fue el gran triunfador del Brexit hablando de inmigración hablando del nacionalismo entonces yo creo que todavía como han dado un parón en la campaña no sabemos muy bien cómo van a capitalizar estos atentados pero seguramente van a salir reforzados el UKIP y Teresa May déjenme las últimas dos preguntas Sebastián uno hace dos semanas un poquito más uno se confunde porque parece que hubiese sido ayer pero en realidad ha pasado un tiempo ya el presidente Donald Trump digamos comete esta torpeza si es que no digamos una falta mucho mayor de decirle a los rusos información que le había entregado un tercer país de inteligencia que tenía infiltrado aparentemente al Estado Islámico y que le había advertido de que estaban planificando eventualmente hacer atentados en aviones comerciales con computadores portátiles y en la práctica para hacer la historia corta lo que queda en evidencia es que Chalagua hay raen y por lo tanto lo pone en una situación muy complicada ¿cuánto de un liderazgo como ese hoy día más bien puede estar complicando la posibilidad de encontrar una solución cuando estamos combatiendo un grupo que es tan impredecible? es difícil estimarlo por un lado el gobierno de Trump ha decidido cambiar la estrategia en la lucha contra el Estado Islámico una de las cosas que están haciendo es sitiar completamente las ciudades que están atacando y no darles una vida de escape su idea es exterminar a los combatientes del Estado Islámico y no dejarlos huir a la siguiente ciudad y eso por un lado sería más potente en términos de aniquilar su base territorial pero por otro lado también provoca este tipo de reacciones digamos polarización digamos entre sociedades occidentales que por un lado se vuelven islamofóbicas y por otro lado grupos islámicos se radicalizan digamos y en ese sentido puede fomentar digamos otras formas digamos no bajo el control territorial como el Estado Islámico en Siria digamos y Irak sino por medio de atentados como el que vimos ayer tú decías la política de Trump es como Trump es un factor clave Trump la tiene fácil porque Estados Unidos en una isla nosotros los salarios europeos nosotros tenemos la frontera directa con Medio Oriente pero lo que mandan lo que tienen la posibilidad de cambiar las cosas son los los americanos el discurso de Trump en realidad es bastante peligroso para la estabilidad de Europa y para la aniquilación del terrorismo porque vuelve a usar el mismo discurso que hizo Bush en 2003 el campo del bien frente al bien del mal y está apuntando a Teherán y Teherán que es hoy en día digamos que Bush Bush más bien parecía haberse tropezado con su propio lenguaje en los famosos Bushismo tanto que lo creía y lo corrigieron rápidamente le había puesto justicia infinita a la operación y que después tuvo que cambiar el nombre a libertad duradera y cosas por el estilo pero se corrigió en un poco día pero Donald Trump sistemáticamente viene sosteniendo el mismo discurso digamos hay una convicción ahí detrás este discurso que Bush por ejemplo con este mismo discurso que Trump inició lo que pasó en Irak y lo que pasó en Irak provocó la creación de Al-Qaeda directamente y ahora para él el principal enemigo es Teherán es Irán Irán no ha creado Al-Qaeda Irán no ha creado ningún problema con el terrorismo tal como lo conocemos hoy en Siria y en Irak incluso Teherán no guste o no hay mucha crítica que hace a Teherán pero son los que más combaten ISIS directamente en Siria y en Irak entonces a corto y medio plazo la estrategia si se puede hablar de estrategia porque con Trump dudo que se pueda hablar de estrategia pero digamos que la postura de Trump es bastante peligroso porque efectivamente al dividir en dos nuevamente entre los buenos y los malos el Medio Oriente va complicando muchísimo las cosas un Donald Trump que va y viene Cristian por último porque al mismo tiempo suaisó esta semana su discurso cuando estuvo en Arabia Saudita donde todo el mundo está digamos muy temeroso de si repite lo mismo que dijo en campaña en Arabia Saudita Dios nos pille confesado o Allah o lo que sea es bien interesante ver cómo Trump ha debido adaptarse y adecuarse a lo que significa la política de Estado norteamericana en el sentido de la diplomacia del discurso más moderado etcétera si uno lee lo que dijo no tiene nada que ver con el Trump candidato blanco y negro ahora yo tengo la impresión de que de todas maneras y coincido con lo que dice Florent de que Trump en última instancia sigue planteando la guerra de civilizaciones ¿no cierto? este conflicto de la civilización cristiana contra la civilización islámica y que en el fondo esa alianza que establece con Arabia Saudita y con el mundo islámico es obviamente una alianza absolutamente táctica para derrotar a quien considera sus enemigos principales que en última instancia si tú fijas no es el Estado islámico sino que es Irán ¿no? entonces ahí se está metiendo en camisa once varas porque se está metiendo en un conflicto interno del mundo islámico entre los sunitas y los shiitas ¿no? tomando un partido absolutamente yo diría incuestionado y sin ningún tipo de crítica sin miramiento alguno sin miramiento es bien curioso a lo que es se cuidan tanto entre los israelíes y los paketinos y no tanto con los shiitas y los sunitas es bien curioso eso claro y entonces el régimen de Arabia Saudita y varios otros de origen sunita que han fomentado ciertas políticas que violan derechos humanos que no son democráticas y que incluso han fomentado elementos terroristas entonces hay un problema complicadísimo desde el punto de vista de las consecuencias a largo plazo que puede tener esta política de Donald Trump así está el mundo al menos después de este atentado en el día de ayer les quiero agradecer Beatriz como siempre un placer tenerte aquí lo mismo Flogan muchas gracias por estar aquí a los cuatro por habernos acompañado y habernos puesto en perspectiva este tema nosotros nos vamos a ir a la pausa nos queda todavía Vida Pública Llegando al final veamos la respuesta que nos dieron a la pregunta que les formulamos temprano en nuestro fanpage en facebook.com tenemos esta pregunta ¿Cree que la oleada de inmigrantes es la responsable del aumento de la inseguridad en Europa? Mire, no 57% sí, 43% interesante puntos de vista que tuvieron ustedes durante el día de hoy muy acorde por lo demás con lo que estábamos conversando con nuestros cuatro invitados recién nuestro portal 24horas.cl destaca hartas noticias pero nos vamos a quedar con el corte de agua donde se suspendieron las clases para este miércoles en cinco colegios de las Condes lo confirmó el alcalde Joaquín Lavín los listados de colegios están en nuestro portal 24horas.cl historia que le vamos a hacer seguimiento en nuestro portal y aquí también en el canal 24 horas a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 7,7 grados está cubierto se anticipan precipitaciones mire lo que se anuncia para los siguientes dos días lluvias con 12 y 11 grados como temperatura máxima en la capital en ambos días terminamos con la música de A Beauty to the Kill una de las tantas canciones en este caso de Duran Duran que musicalizaron las películas de James Bond siete en total hizo Roger Moore del que hablamos al comienzo del programa a propósito de su muerte en Suiza a los 89 años algunas particularidades tuvo Roger Moore como James Bond primero hay que decir que es el primer James Bond que se muere y que provoca este impacto Sean Connery George Lassenby Roger Moore fue el tercer James Bond después vinieron otros como Timothy Dalton Pierre Brosnan y Daniel Craig que ocuparon también el traje este smoking pero a diferencia de otros James Bond este tuvo también algunas peculiaridades nunca manejó un Aston Martin tan tradicional del James Bond y nunca tomó ese famoso martini batido no revuelto con esta aceituna que también pedía a la gente 007 es el James Bond más viejo asumió con 42 años el rol después de haber protagonizado 118 capítulos del Santo entre otras series de televisión se prueba el traje de James Bond siendo el actor más viejo en protagonizarlo y se retira con 57 años de hecho él dice que se quería ir incluso antes lo lograron convencer para que hiciera una última película de un total de 7 de esta saga de Ian Fleming y además entre otras cosas es de los pocos James Bond que usó doble para prácticamente todo no solamente para las escenas de riesgo dice que la primera se habría muerto porque era muy torsido sino que también para manejar porque no sabía manejar muy bien y para utilizar armas de fuego de hecho en algún momento tuvo una herida en una pierna utilizando un arma de fuego que no son de fuego en el trito rigor pero que de todas maneras algo de pólvora tienen para el sonido y en fin ese James Bond tan particular tan peculiar que dice que nunca volvió a ver al siguiente James Bond que lo reemplazaba a él precisamente por temor a que fuera mucho mejor que el personaje que él había encarnado que era en este caso Timothy Dalton de todos a él el que más James Bond le parecía no era Roger Moore sino que dijo Daniel Craig con la historia de un Roger Moore que nos deja en el día de hoy nosotros terminamos junto a la música de un gran durán nos vemos mañana tenemos debate en el informante debate presidencial el primero de estas elecciones Beatriz Sánchez frente a Alberto Mayor nos esperamos a eso de las 11 y media de la noche que estén bien descansen buenas noches